Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás salvación. Ministerio Sebeneser presenta La Biblia Palabra Infalible Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. ¿Qué fecha es hoy? ¿Octubre? ¿Cuatro el nombre? Bueno, ya sentía como que estaba terminando octubre y empezando noviembre, no es tan rápido la cosa. Cuando estamos en la vigilia, no sé cómo la vamos a hacer. Ok, hermanos amados, hemos estado conversando acerca de la Santa Cena, la extraordinaria y bendita importancia que tiene la misma. Y yo quisiera hacer un breve resumen, pero tal vez desde la perspectiva, bueno, desde varias perspectivas y juntarlas todas al final, como en un embudo, ¿verdad?, para que podamos obtener la bendición que Dios quiere que tengamos. Proverbios, capítulo 2, verso 20, si lo podemos ver en pantalla, sería excelente. Dice, por lo tanto, andarás en el camino de los buenos, guardarás la senda de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Ahora, nosotros hicimos aquí un esquemita que yo quisiera plantearle para podernos dar a entender a este respecto. Aquí en la pizarra tendríamos que analizar, si me llevan a la pizarra, por favor, que la tierra de Proverbios 2.21 sería Canaán, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a entrar en la tierra? ¿Quiénes van a permanecer en la tierra prometida? Aquí diríamos que los íntegros, según el versículo que acabamos de leer y que no le di mucho énfasis porque ya lo estuvimos mencionando bastante en la primera parte de esta enseñanza. También dijimos que los que permanecen en Canaán son los de San Juan, capítulo 6, versículo 56, que son los que toman la Santa Cena. ¿Por qué los que toman la Santa Cena? Porque el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, pues permanece en mí o en él. Entonces, permanece. Los que permanecen tienen que ser estos dos y hay otros versículos, otros, vamos a ver, 11 versículos más que nos van a ayudar a eso. Entonces, lo que hemos dicho siempre es que aquí en Egipto, que es prototipo del mundo, se encontraba cautivo el pueblo de Israel, que es prototipo del pueblo de Dios en la actualidad. Todo esto lo leímos en 1 Corintios, capítulo 10, cómo podemos utilizar esto, el Señor nos da ese permiso. Faraón es el diablo y el pueblo sale. El destino final del pueblo va a ser Canaán, pero tiene que atravesar varias estaciones. La primera de ellas es el bautismo en agua, que sería el Mar Rojo, como ustedes lo pueden ver aquí arribita, el Mar Rojo. Lo segundo que podemos ver acá, que después de pasar el Mar Rojo, es el desierto. Aquí en el desierto se conforma la nación entera, en el desierto hacen su ejército, en el desierto les dan el sacerdocio, en el desierto les dan la constitución, por decirlo así, porque le dan los 10 mandamientos y las 613 ordenanzas. En el desierto se conforman como Estado, haciéndoles falta únicamente, según los conceptos modernos, para que exista un Estado, tiene que haber un territorio físico. Ellos no tenían territorio físico, era lo único que les hacía falta, y por 40 años anduvieron acá. Al fin llegan al río Jordán, y el río Jordán es ni más ni menos que figura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ellos entran a Canaán, después de 40 años, como ustedes bien saben. Lo impresionante es que, a pesar de que entraron a Canaán, hubo dos tribus y media que heredaron acá en el desierto, es decir, entraron y regresaron, entraron y regresaron. Hay algunos cristianos que ni siquiera entran, pero hay otros cristianos que entran a Canaán y se regresan. Algunos son los cristianos que salen de Egipto y se quedan a vivir, salen de la ciudad, de la capital, que eran Pitón y Ramesés, y se quedan aquí a las orillas, mire. Se quedan a las orillas, pero no cruzan el mar, no se bautizan en agua. Hay otros que sí se bautizan, pero se quedan a vivir acá en el desierto. Hay otros que entran y se enamoraron tanto del desierto que regresan. Pero por eso Proverbios 2.21 dice que hay unos que entran y permanecen. Entonces, la palabra clave aquí es permanencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Vamos precisamente hacia la permanencia. La permanencia en Canaán. Y ahí es en donde nosotros les planteamos también, y espero haberme dado a entender con eso, siempre se los planteo, solo que hoy se los puse de diferente manera. En el esquema que estaba viendo hace un momentito usted ahí, vemos que hay galardones, que son 14 galardones. Si lo ponemos nuevamente en pantalla, se los agradezco. Y hay 14 galardones y hay 30 cosas en las que nosotros debemos de permanecer. Es decir, queremos el galardón, tenemos que permanecer. ¿Pero en qué? Porque hay gente que permanece en su necedad. Esa no es la que nosotros andamos buscando. Esto tiene que ser otra cosa. ¿Y cómo hacemos para permanecer? Esa es otra cuestión. Dos de las cosas ya les dijimos. Una está en San Juan 8.31 y la otra está en Proverbios 2.21. Tres les hemos dicho y la otra está en San Juan 6.56. Eso fue lo que platicamos hace un momento. Ahora yo quisiera plantearles todavía algunos otros galardones para ver si se animan a entrar a Canaán y permanecer en Canaán. No se salga de Canaán. mire, no, mire, 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 hermano. Ya conoció a Cristo. Va, ya salió de Pitón y Ramesés. Atraviese, bautícese en agua. Porque mientras no se bautice en agua va a quedar en el territorio del diablo. Cuando usted se bautiza... Por eso es que yo me opongo y rotundamente a ese tipo de evangelio que toma tan superficial el bautismo en agua. Dice, no, 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 nos vamos a... Los vamos a bautizar dentro de seis meses. Pero, ¿por qué? Si ahí es conociendo al Señor y al agua. Así lo hacía en la iglesia al principio. Así lo dijo el Señor. Así lo pidió el etíope cuando iba de regreso a su país. Dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero hoy no. Le quitaron tanta importancia al bautismo que hay que juntar un grupo por lo menos de 10, 15 hermanos para poderlo subir a internet, a Facebook y decir, miren qué victoria va a hacer un día de campo, irse a un lago, a un río, a un día de campo y entonces ahí tener su churrasco y todo. Pero se le quita la importancia a lo que es el bautismo en agua. Mientras la gente... Y algunos van más lejos. Algunos se cuentean a la gente para llevárselos al río Jordán con tal de hacer un viaje a Israel y donde al comprar 10 pasajes se va gratis el que lo está promoviendo y viajar. Perdóneme, pero eso no tiene sentido. Eso es quitarle, restarle de importancia, menospreciar el bautismo en agua. Entonces, el pueblo que salió de Pitón y Ramesés tiene que atravesar bautismo en agua. Pero tampoco te quesa bien en el desierto. El desierto es importante, pero no para quedarse a vivir ahí. Y después, el bautismo con el Espíritu Santo. Excelente, hablaste en lenguas, pero tampoco te quedes ahí. Ahora tienes que conquistar Canaán. Y tampoco te quedes ahí. Porque ya te dije que la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés entraron, ayudaron a conquistar la tierra prometida, Canaán, la vida en abundancia. Pero ellos dejaron su ganado y sus familias del otro lado, en frente de Moab, en frente de Jericó, del lado del desierto. Entonces, ellos entraron, ayudaron y se regresaron. Entonces, así hay muchos cristianos que entran y no permanecen. Eso fue lo que estuvimos hablando desde el principio, que el Señor viene por la iglesia que permanece. Esos son los que se van a ir en el arrebatamiento. No todos los cristianos. No todos los cristianos. Entendámoslo claro. Pero si tú permaneces, eres candidato. Si no permaneces, no lo eres. Entonces, esa es la importancia de la Santa Cena también. Porque el Señor lo dijo con mucha claridad. Ahí lo dejó establecido. El que come mi carne y bebe mi sangre, San Juan 6.56, permanece en mí y yo en él. Y entonces, por lo tanto, van a ser arrebatados. Ahora, miremos algunos de los galardones. Ya le había explicado el San Juan 8.31. También le expliqué San Juan 15.14. Verso 6. Solo lo voy a leer y voy a dar una breve explicación porque esto tiene mucho que ver con el 4. Si alguno no permanece en mí, estamos hablando de permanencia. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Entonces, ¿cuál vendría a ser acá el galardón, el beneficio de permanecer en el Señor? Pues el beneficio va a ser el Salmo 1. El beneficio va a ser Jeremías. Se lo voy a leer mejor. Se lo voy a leer. Mire, pues, ¿cuál es el Salmo 1? Así rápidamente miremoslo. Yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen localizado en su mente. Pero mire cómo dice. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. Mire qué tremendo. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Esto es San Juan 15.6 porque leamos San Juan 15.6 y después lo leemos. Es un contexto espiritual, ¿ok? Este es un contexto espiritual. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Ahora miremos lo que dice el Salmo. El que leímos será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y no se seca. Su hoja no se marchita. Entonces, como no se marchita, prosperan todo lo que hace. Entonces, ¿qué va a pasar contigo cuando tú tomas la santa cena con fe sabiendo que el beneficio inmediato, el galardón inmediato va a ser permanecer en Cristo? El que permanece ligado a la vid, entonces no se seca. O sea, en Jeremías, por eso mencioné Jeremías, porque este tiene el contexto de Jeremías que dice que aquel texto tan famoso que dice que maldito el hombre que confía en el hombre pone por su fuerza brazo humano, eso dice que va a venir el año de abundancia y no se va a dar cuenta, pero los que confían en Jehová dicen que va a venir el año de la sequía, va a venir el año de la pandemia, va a venir el año 2020 y ellos van a permanecer firmes, no se van a secar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque permanecieron, ¿por qué permanecieron? Porque estuvieron participando de la Santa Cena probándose a sí mismos tomándola dignamente, la Santa Cena no es un rito, la Santa Cena es algo mucho más allá, es una ordenanza, es un mandato, pero también es un acto profético y cuando nosotros le añadimos la fe tenemos todo eso. No sé si le emociona eso, pero a mí sí, porque ahí lo que está diciendo es, va a venir el día malo, pero a él ni cosquillas le va a hacer. Es más, creo que lo voy a buscar, fíjese que sería el Salmo, vamos a buscar, voy a ver si lo puedo encontrar aquí con alguna, vamos a ver, Jeremías 17, 18, aquí está el contexto, mire, mire cómo dice, bendito el hombre, bueno, desde el que le había dicho, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón, note usted, del Señor se aparta, se aparta, será como arbusto en el yermo, no verá el bien cuando venga, es decir, va a llegar un bien y él ni siquiera se va a dar cuenta, habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes, pero ahora mire, este es usted, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, aleluya, dígame, ese es usted, por favor, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el año de la pandemia, no temerá cuando venga el año de la prueba, no temerá cuando venga el 2020, sus hojas en el año de la pandemia van a estar verdes, en el año de la pandemia no se angustiará ni cesará de dar fruto, no me va a decir que no le gusta eso, y por qué, cómo se logra semejante bendición, bueno, permaneciendo en el Señor, es este versículo, San Juan 15, 6, esto es lo que significa, yo le dije que lo íbamos a ver superficialmente, pero obviamente el Espíritu Santo nos está llevando por otro lado, porque dice, si alguno no permanece en mí, es echado afuera, entonces aquí puedo leer yo, si alguno sí permanece en mí, no es echado afuera, si alguno no permanece en mí, se seca, entonces ahí puedo entender por espejo, si alguno sí permanece en mí, no se seca, no importa qué año le toque venir, entonces permanece en el Señor, permanece en el Señor, permanece en el Señor, no te apartes, y vas a ver que tu hoja va a estar verde, aleluya, tu hoja va a estar verde en medio del desierto, así como aquellos oasis, se ve que si se miran con, desde, en una foto satelital o qué sé yo, con un dron o una fotografía aérea, y se puede ver el desierto ahí en plenitud y un, y un sector que está verde en medio del desierto, que es un oasis, entonces, eso es la santa cena para ti, permanencia en la tierra santa, permanencia, esa es la tierra santa, esa es la tierra canaán, no es como se lo plantean a uno a veces, a mí me gusta, espero que a ti también te guste y en el nombre de Jesús, como somos una sola carne, que te caiga la bendición y Dios nada me caiga a mí también, amén, bueno, sigamos pues, estas son galardones para ver si se animan a permanecer o si van a ser como la media tribu de Manasés y las otras dos de Rubén y Gad que se regresan al desierto, prototipo de los cristianos que fueron bautizados una vez con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y probaron lo lindo de la tierra en abundancia y decidieron regresarse, bajaron la guardia, ellos dijeron, que me importa, es lo mismo y yo le digo una cosa, no es lo mismo, no es lo mismo, permanece, permanece, por favor, hermano, amado, bendito, sigamos, miremos otro galardón, dijimos que eran 14 galardones y yo voy explicando tres, me hacen falta tres poquitos, ¿verdad? solo 11, mira, San Juan, no, este, si no te gusta este que te voy a mencionar, este era el verso 7, ahorita ya no se los he puesto, pero si no te gusta este, no te gusta nada, te lo voy a leer, como tú tienes tu biblia, lo leíste ahí, me imagino, pero aquí te lo voy a poner yo, mira como dice, San Juan 15, 7, este es el galardón de permanecer, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir lo que queráis y os será hecho, jajaja, qué barbaridad, más bárbara, es decir, yo no sé si a usted le gustaría poderse arrodillar y decirle, Señor, yo quiero, porque ahí dice, pedir lo que queráis, Señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, quiero aquello, y te será hecho, claro, claro, aquí hay que explicar con el contexto bíblico, porque también la Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, pedís, entonces aquí no se trata de que te pongas, Señor, yo estoy permaneciendo en ti, yo me quiero sacar la lotería gringa, Señor, de 600 millones de dólares para vivir toda mi vida, ya sin trabajar, bueno, ok, tu himno preferido va a ser, si yo fuera rico, pero esa no es la forma que Dios quiere, yo me quedo impresionado, y voy a ver si leemos otro versículo acá, de ese de pedir lo que queráis, porque es Dios presentándose a alguien, ¿qué pasaría contigo si el Señor se te presenta hoy? Por favor, piénsalo un momentito, porque aún se tomó la Santa Cena, la Santa Cena significa permanecer en Él, y aquí dice, si permaneces en mí, pedís lo que queráis y yo te lo voy a dar, hay personajes en la Biblia que el Señor se les presentó, no sé si ustedes se recuerdan de alguno, pero yo les voy a mencionar uno que yo me acuerdo en este momento, tengo dos en la mente, pero uno se lo voy a leer y el otro se lo va a mencionar, Salomón, Salomón, el barrio tremendo, ese Salomón, le dan el reino, imagínense ustedes, le dan el reino, y dicen, bueno, ahora vas a reinar sobre todo esto, y entonces dice la Biblia que ese día que le dieron el reino, que lo nombraron rey, que sonaron el Shofar, y que él se convirtió en el rey de Israel, dice que ofreció mil holocaustos, imagínate, mil holocaustos, o sea, pongámosle mil bueyes, o si querés, mil ovejas, pues, cuánto tiempo se tardaría si para matar una gallina y cocinarla, se tardarán, ¿cuánto será eso? Unas tres horas, ya te imaginás matar un buey, desollarlo y ofrecerlo en sacrificio, yo digo que un cachito malo, así que se tomó su tiempo, y no fue escaso, no fue mezquino, agarró mil sacrificios, mil bueyes, aquí están, entonces cuando terminó de ofrecer los mil sacrificios, oyó una voz, y también tuvo un sueño, y en, porque hay dos relatos acerca del mismo evento, pero cuando el Señor le habla, le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, te lo voy a dar, piense por un momento, se te presenta el Señor y te dice, Leti, 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 pídeme lo que quieras que yo te dé, no sé qué pedirías tú, no te voy a meter en problemas para decirte qué vas a pedir, pero te pregunto a ti para que tú te contestes a ti mismo, qué le pedirías a Dios, pero aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, ahora, solo le quiero leer el otro personaje porque le dije que uno se lo iba a compartir y el otro se lo iba a leer, y entonces aquí vemos, vamos a ver, Rutía, mire lo que dice Rut capítulo 3 versículo 11, ahora hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa, ¿quién está hablando ahí? Boaz, ¿a quién le está hablando? a Rut, Boaz es prototipo del Señor Jesucristo y Rut es prototipo de la iglesia, y mire lo que le dice entonces el Señor Jesucristo a la iglesia, haré por ti todo lo que me pidas, todo lo que me pidas lo voy a hacer por ti. Ahora bien, ¿por qué? el que permanece en Cristo todo lo que pida se lo va a hacer el Señor, pero yo le aseguro que el ejemplo que le puse de la lotería de 600 millones de dólares, la lotería gringa, alguien que permanece en Cristo no va a pedir eso, el Señor se va a asegurar, está permaneciendo en Él, sus deseos van a ser otros. yo veo otro tercer personaje en la Biblia, no sé si a ustedes se le han venido más, pero yo veo otro tercer personaje en la Biblia que le dijeron pide lo que quieras, esa era otra mujer, esa era otra mujer, y le dijeron pídeme lo que quieras que yo te dé, y entonces, y le dijo hasta la mitad del reino te doy, y le extendió el cetro, y ¿sabe qué? se lo dijeron dos veces, así que le ofrecieron dos veces la mitad del reino, en otras palabras, le ofrecieron el reino completo, hasta la mitad del reino, el primero, hasta la mitad del reino, el segundo, todo el reino, mita y mita hacen una unidad, y entonces, Esthercita, se llamaba Esther, era esa reina preciosa, ¿verdad?, que también es prototipo de la iglesia, y el rey es prototipo del señor Dios Todopoderoso, y que le extiende el cetro y le dice pídeme lo que quieras que yo te dé, pídeme lo que quieras, es San Juan, es el, pídeme lo que quieras, y ¿sabe qué pidió ella? Bueno, lo que pidió la primera rutía fue, yo soy Ruto Sierva, y tú eres mi pariente más cercano, extiende el borde de tu manto sobre mí porque eres mi pariente más cercano, ¿qué fue lo que pidió? Redención, eso fue lo que pidió, ¿y qué pidió Esther? ¿sabe qué fue lo que pidió? Señor, yo voy a hacer un banquete, quiero que vengas a mi banquete, ¿eso es lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero, ¿eso es lo que vas a pedir? Sí, lo que quiero es pedirte tu presencia, entonces, si nosotros llegamos a la santa cena con esta mentalidad, entonces, la participa, mire, le voy a leer otra vez el versículo, San Juan 15, 7, si permanecéis en mí, solo una cosita antes de seguir leyendo, ¿y cómo hago para permanecer en él? Tomo santa cena, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en él y él en mí, entonces permanece, ok, entonces, si permanecéis en mí, quiere decir que ya tomo la santa cena y mis palabras permanecen en vosotros, pídanme lo que quieran y yo lo voy a hacer, ¡leluya! ¿Tienes una necesidad? ¿La presencia de Dios? ¿Tienes una necesidad? Hasta la mitad del reino te dan la redención, pero vayámonos un poco más, más lejos, ¿Tienes una necesidad? Sanidad, sanidad de un tu ser amado, de un tu ser querido, provisión, que no ha llegado delante de ti, la misma, por X o Y razón, pide lo que quieras, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé si están a entender, pero me recordé y por eso me da tanta risa, hermano, que tanta alegría, este evangelio es glorioso, nosotros cantábamos un himno, yo no sé si tú te recordarás de ese himno que cantábamos, pero decía, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, todos nosotros por la fe, nos acercamos, Cristo a ti, aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí, y la segunda parte era, voy a ver el himno, el himno, a mí me gusta, pues, no sé si a ti te gustaba, pero a mí sí, y después decía eso, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, y ese himno parecería raro, antidroctrinal, ¿cómo que pide lo que quieras? Sí, pero aquí San Juan 15, 7 dice, pide lo que quieras, y te será hecho, con una condición, que permanezcas en mí, y mis palabras permanecen en ti, ¿y cómo hago para permanecer en ti? Toma la santa cena, porque el que come mi carne, pero tómala dignamente, porque el que come mi carne, y bebe mi sangre, yo permanezco en él, hermoso, pide lo que quieras, todos nosotros, ¿qué más decía? nos acercamos, Cristo, aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí, no me recuerdo, si había otra estrofa, o si se volvía a repetir, y después Jesús está aquí, pide lo que quieras, pide lo que quieras, parece una exageración, ¿verdad hermano? ¿verdad que parece una exageración? pero está en la Biblia, ¿qué culpa tengo? aquí está, y le di varios ejemplos, le di el ejemplo de Salomón, le di el ejemplo de Esther, le di el ejemplo de Ruth, y le di el ejemplo de San Juan 15, así que permanezca en el Señor, y pida lo que quiera, aleluya, ahora, si no permanece en el Señor, ni se atreva a pedir, ah bueno, entonces aquí también habla de oración, por cierto, que mañana a las cinco y media de la mañana, vamos a estar orando, pidiendo lo que queramos, siempre y cuando, permanezcamos en él, porque nuestros deseos van a variar, si permanecemos en él, si no permanecemos en él, nuestros deseos van a ser propios, pero si permanecemos en él, los deseos van a ser los de él, y vamos a pedir conforme lo que él quiere, por eso es que, él dice, pidan lo que quieran, yo se los voy a dar, porque él sabe, que vamos a pedir, por ejemplo, por ejemplo, digamos, podríamos estar pidiendo Señor, ¿cuál es el deseo del Señor? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ese es el deseo de Dios, entonces si yo permanezco en él, ese deseo se va a hacer mío, y entonces cuando yo esté pidiendo, voy a estar pidiendo Señor, tú dices en tu palabra, que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por lo tanto yo me adhiero a ese deseo, y te pido lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que tú quieres, es que se salve la gente, que no se van al infierno Señor, que no se van a la gran tribulación, y estás pidiendo conforme a lo que él quiere, hermoso eso, bueno, ahí todavía tengo un galardón, ¿verdad? y tengo otra, bueno, tenemos que ver en qué tenemos que permanecer también, pero eso será después, tal vez a la tarde, la noche, ya no sé cuándo, miremos otro versículo, ¿cuántos llevo? déjenme ver, déjenme chequear cuántos llevo, el San Juan 831, San Juan 154, San Juan 156, tengo cuatro, y eran 14 galardones, me faltan 10, después tenemos que entrarle en qué hay que permanecer, y después tenemos que reforzar cómo se puede permanecer, miremos otro versículo, amados, es casi lo mismo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda, bueno, aquí tendríamos que recordar una cosa, hermano Sergio, pero disculpe eso, ya lo leyó en San Juan 157, ¿por qué repitirlo? ¿por qué repetirlo? bueno, pues yo no tengo la culpa, el que lo repitió fue Dios, entonces preguntémosle a Dios, Señor, ¿y por qué repites eso? ya entendimos, sabes y entendemos, porque somos un poco tuntún a veces para entender, pero sabes qué dice el Señor en el libro de Génesis capítulo 41, cuando está resolviendo el dilema, José le está resolviendo el sueño a Faraón, le dice lo que significa, pero después le dice lo siguiente, y el hecho que el sueño haya venido dos veces al rey, a Faraón, quiere decir que Dios está en ese asunto, y está próximo a hacerlo, entonces ahora resulta que en San Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor dice que si permaneces en Él, pida lo que quieras, y Él te lo va a dar, y en el versículo 16 del mismo capítulo, te lo vuelve a repetir, y te dice, y si vuestro fruto permanece, entonces, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo va a conceder, te lo repitió dos veces, es más o menos como cuando Jesús predicaba, y en nuestras Biblias lo traducen, de cierto, de cierto, les digo, y empezaba a decir tal cosa, ¿por qué decir así? de cierto, de cierto, les digo, en el griego, ahí dice, amén, 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 les digo, es una afirmación, es como casi una especie de juramento, es una aseveración, entonces aquí el Señor está aseverando, esto no es algo que lo debamos dejar, o tomar superficialmente, aprende a pedirle al Señor, y aprende de una vez, a saber, que es necesario, es necesario que los que se acercan a Dios, crean que hay Dios, y que es galardonador, de los que le buscan, le hemos estado buscando por mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y nos hemos deleitado en esa búsqueda, hemos encontrado tanta bendición de parte de Él, y en esta pandemia, no dejamos, yo por lo menos no he dejado buscarlo, nosotros hemos estado, mañana, tarde y noche, buscándolo, y juntos, nosotros, tal vez no presencialmente, pero no me dejará mentir, hemos tenido los retiros, hemos tenido las santas cenas, hemos dejado predicar, y usted no se ha dejado de conectar, entonces, ¿qué? Le hemos estado buscando, mañana, tarde y noche, le hemos estado buscando, y buscando, y buscando, entonces, eso, nos lleva a la convicción, de que hay una gran bendición, para nosotros, que es necesario, que nos acerquemos, y que sepamos, que hay un galardón, hay un galardón, este tiempo, la mayoría de la gente, está esperando cosas malas, la mayoría, está esperando cosas malas, las noticias, son las más alarmantes, del mundo, ahora, se está diciendo, que hay especialistas, en bancos, en los bancos alemanes, que se están preparando, para un cambio rotundo, de la forma de economía, y que se cerró un ciclo, que se llamaba, de la globalización, y que ahora empieza, otro ciclo, que va a haber, y empiezan a decir, un montón de palabras, de economía, y de todo, y toda la gente, con la camisa levantada, y que ahora, se va a levantar, otro imperio, y que el que va a llevar, la bandera, va a ser la China, y que se va a desintegrar, la Unión Europea, y que Estados Unidos, le dio coronavirus, y que va a pasar, si no queda, este presidente, y todo el mundo, esperando, que se resuelvan, los problemas, de aquí, pero, los que conocemos, al señor, diremos, alzaré, mis ojos, a los montes, hoy como viene musical, hasta me atrevo, a cantarlo, alzaré, mis ojos, a los montes, y de donde vendrá, mi socorro, mi socorro, viene, de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra, y que no dará, tu pie al resbaladero, ni se dormirá, el que guarda a Israel, bueno, que lindo, que lindo, no te parece, que lindo mamá, verdad que, yo me lo deleito, fíjate, perdón que, a veces me pongo a hablar, ahí como que fuera, loco, pero, pero es esta locura, hermosa, tal vez me estoy hablando, a mí mismo, tal vez te estoy hablando, a ti, pero, pero, es una gran bendición, lo que Dios, está planificando, para, para la, para los que le aman, y yo sé que, si tú le amas, eso va a ser, bueno, continuemos, continuemos, entonces, doble, dos veces, pide lo que quieras, pide lo que quieras, pide lo que quieras, pide lo que quieras, que tremendo, pero, pero, si se te va a cumplir, es porque permaneces en él, entonces, oye, que tomes el pan, oye, que levantes la copa de la salvación, que levantes la copa del nuevo pacto, va a venir eso sobre tu vida, claro que sí, claro que sí, no te preocupes, si miras demasiado vino en la copa, es para adornar mi mesa, mi copita es esta, es por si hay algún mal pasado por ahí, ok, continuemos pues, San Juan 21, 22, oh, oh, este es tremendo, ay Dios mío, es, tenemos tantos veces, pero leámoslo, es de la BDN, Juan 21, 22, Jesús le respondió, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme, pero desde luego que yo ahorita no quiero decir lo que le dijeron a, a Pedro, ¿verdad? a ti qué va, sino que yo lo que quiero que resaltemos aquí es, si yo quiero que él permanezca, permanezca, hasta que yo vuelva, nota la relación con primera, capítulo 4, reciclo 15 y 17, que lo mencioné en el segmento anterior, en la predica anterior, nota la similitud, porque aquí está hablando del retorno del Señor, y está hablando de gente que va a permanecer, pero aquí yo lo podría ver de dos formas, podría ver que el Señor está diciendo que hay alguien que no va a haber muerte, sin importar la fecha que le ha tocado vivir, en el caso de Juan, a partir de que el Señor dijo esto en el capítulo 21, dice que los discípulos del principio creían que Juan no se iba a morir, y dice a continuación, pero Jesús no dijo que no se iba a morir, sino que él dijo, si yo quiero que él quede hasta que o venga, pero entonces tampoco dijo que se iba a morir en Patmos, tampoco dijo que se iba a morir de viejito, sino que lo que ahí dijo es, y si yo quiero que él quede, y esto me deja ver, y si yo quiero que él permanezca, con vida, y si yo no quiero que él se muera, y entonces aquí surge una gran interrupción, es una gran interrugante hermano, será posible, pero miremoslo así, crudamente, será posible que alguien no muera, será posible que lo creemos de a de veras, porque mire, digamos ahorita vino esta pandemia, y nos demuestra, esa pandemia, y todas las demás pandemias que hay, que no las nombraron como tal, pero que al final de cuentas lo son, de otro montón de enfermedades, nos demuestran que nuestra vida es frágil, pero nuestro Dios no es frágil, nuestro Dios es poderoso, y a un gente, hermano, a un gente que nunca pensó, que iban a vivir, por un larguísimo periodo de años, el Señor los puso, lo dejó vivir, ejemplo, Elías, porque tú crees que Elías, si eres cristiano y has leído la Biblia, si crees que Elías se lo llevaron, y no vio muerte, ¿verdad? Bueno, pero si tú miras a Elías, dice que él era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y dice la Biblia que le dio una depresión, que parecían dos depresiones, dice que se tiró debajo de un enebro, y al contrario de la planificación de Dios, le dijo, mátame, porque no soy mejor que mis padres, mátame, y el Señor le dio de comer, interesante, fíjate mamá, porque recordate que a él le dieron, le dieron una torta, y le dieron una torta y un líquido, del cielo, pero ¿cuándo se lo dieron? A él se lo dieron cuando estaba botado, deprimido, y diciendo esto que le acabo de decir, mátame, porque no soy mejor que mis padres, mátame, ya no quiero vivir, y le había pegado una paliza, a los profetas de los Bajales y de las Acheras, 850, solito él, contra todos ellos, y contra todo el pueblo, porque todo el pueblo andaba a la par de ellos, pero el poder de Dios estaba sobre su vida, y ahora está tirado bajo de un enebro, entonces, puede ser que tú hayas tenido una gran victoria hace tiempo, hace un poquito de tiempo, y ahora estés tirado ahí, en tu casa, y entonces el ángel de Dios, se te aparece debajo del enebro, y te dice, despiértate y come, ¿come qué? comida sagrada, banquete sagrado, pan, cocido en ascuas, ¿en dónde? a ver, ¿dónde fue que hizo ese pan ese ángel? yo no sabía que los ángeles podían hacer pan, pero sí la Biblia dice que hay un pan, que comen los ángeles, aleluya, de su porción le trajo el ángel, mira, comete ese pan cocido en ascuas, y tomate esta agüita, del nuevo pacto, se lo tomó, y no se levantó, tuvo que repetir la dosis, y cuando se repitió la dosis, se levantó, y corrió 40 días con sus noches, sin comer, sin beber, sin descansar, sin dormir, en un ayuno impresionante, y Dios se lo llevó con vida, ¿qué te estoy tratando de decir? la comida sagrada, te puede ayudar a que te lleven con vida de esta tierra, lo que pasa hermanos, es que, mire, sinceramente, este es un mensaje que parecería una locura, una utopía, un sueño, místico, pero yo que culpa tengo, si está en la Biblia, mucha gente lo que quisiera, es que yo le dijera, no miren, esta pandemia, usted lo que tiene que hacer, es administrar sus recursos, de la siguiente manera, invertir en bonos del tesoro, y tal vez en oro, y no se cuanto, para que usted cuando pase todo esto, tenga una buena posición económica, y de que, y de que le sirve, si gana todo el mundo, y pierde su alma, a mi no me mandaron para eso, si usted quiere conseguir ese tipo de consejos, vaya a la universidad, vaya a una universidad, que le expliquen cuáles son los principios económicos, y, y, y ahí, a mi me mandaron para decirle, que usted puede tener algo mucho más allá, y para eso estoy aquí, ¿qué es si yo quiero que él permanezca? ¿y qué es si Dios quiere que tú permanezcas? ¿y si Dios no quiere que tú permanezcas? ¿qué? ¿no te va a pasar nada con el coronavirus? te puede pasar con, con una hoja de, de, una cáscara de banano que te han dejado ahí mal, y usted va así, ¡pau!, a Dios, sin coronavirus, pero de platanazo, ok, bueno, pero reprendemos eso en el nombre de Jesús, ¿verdad? lo reprendemos, porque no nos queremos morir, mi hermano, pero ni moda, ¿qué es si seguimos? híjole, Padre Santo, me quedan solo tres minutitos para finalizar, Dios mío, vaya preparándose ya usted ahí, con, con, con el pan, y con los elementos, el pan y el vino, vamos a administrar la cena del Señor, y vamos a seguir posteriormente, también explicando eso, solo déjeme platicarle, un galardón más, me hace falta, hablar, permanecer en qué, y me hace falta, hablarle, cómo se permanece, a partir de, la santa cena, porque la santa cena, es como la puerta, la llave, que abre, esa bendición, leamos pues, primero Corintios, capítulo 3, verso 14, si permanece, si permanece, la obra de alguno, que ha edificado, sobre el fundamento, recibirá recompensa, entonces, aquí tengo que parar, un momentito, cuando lee usted el contexto, dice, que tiene que venir, el fuego de la prueba, dice, que si usted edificó, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca, el fuego, va a probar eso, entonces, tenemos que ver, el fundamento, ya está puesto, el fundamento, de Jesucristo, y luego, vinieron los apóstoles, a poner las columnas, el fundamento es Cristo, cómo estás edificando, estás edificando, con material, con material bueno, que bueno, te felicito, estás edificando, con material malo, no te felicito, pero ya sea, de la una, de la otra forma, lo que te quiero decir, es que el fuego, de la prueba va a venir, para ver, si aquello, es como un termómetro, es un, es para, es para ver, si puede permanecer, yo, me pregunto, qué habrá pasado, con todas aquellas personas, que estaban, edificando, antes de que viniera, esta prueba, porque esta prueba, si ha sido larga hermano, ahorita, cuántos meses tenemos, mamá, siete meses, el 13 de marzo, me recuerdo yo, que fue la última vez, que estuvimos presencial, fue un viernes, creo yo, fue un viernes, la última vez, que yo prediqué, fue un viernes, pero no me recuerdo, si es el 13 de marzo, que hoy venía, Puerto Barrios, había estado predicando, en Puerto Barrios, el jueves, y el viernes, el 14 fue sábado, el 14 fue sábado, el 14 fue sábado, verdad, estábamos cumpliendo 46 años, híjole Padre Santo, de edad, de edad, entonces, imagínese, ya ha sido largo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, siete meses, hermano, aquí deberíamos de ver, quienes han permanecido, durante estos siete meses, porque, los que, los que estaban edificando, antes de esto, con heno, madera o jarasca, le aseguro, que no pasaron, ni el primer mes, pero los que han estado, edificando, con oro, con plata, con piedras preciosas, estoy hablando, en sentido simbólico, desde luego, verdad, esos, ahí están, como que si nadie, permanecen, y permanecen firmes, y siguen buscando, tropiezan, y se levantan, se conectan, buscan del Señor, y eso, a eso nos ayuda, la cena del Señor, entonces, aquí, el galardón, sería, la permanencia, tremenda permanencia, bueno, miren, hermanos amados, aquí hay tanta tela, que cortar, y tantas cosas, tan lindas, que platicar, pero, el tiempo, también se nos ha, terminado, para la administración, de esta parte, del día, verdad, vienen, otras administraciones, recuerden, que redujimos, incluso, el número, de predicas, antes eran ocho, y ahorita, las reducimos, a seis, ayer, y seis hoy, con el propósito, de tener un poquito, más de tiempo, de adoración, profecía, alabanza, pero, vamos a ministrar, vamos a ministrar, la cena del Señor, cerramos nuestros ojos, un momentito, y pidámosle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, Señor, ayúdanos, para podernos acercar, delante de ti, y hacerlo, con dignidad, no, que provenga, dicha dignidad, de nosotros, sino de ti, que proceden, todas las cosas buenas, toda buena dádiva, y todo un perfecto, de ti procede, Señor, te estamos pidiendo, perdón, perdona, nuestros pecados, perdona, nuestras faltas, ofensas, transgresiones, iniquidades, perdónanos, Señor, por favor, y también, aumentanos, la capacidad, de nosotros, de perdonar, a los que nos han ofendido, hoy nos acercamos, delante de tu, de tu trono, acercándonos, a la mesa, Señor, para ministrar, le ruego, a todos los cabezas de casa, que, si están junto, a su familia, repartan, en este momentito, del pan, y del vino, si están solitos, pues únicamente, tómenlo, es como que yo, se lo estuviera repartiendo, a usted, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, bendice, este pan, y permite que, cuando lo comamos, venga a ser, como esa torta sagrada, que el ángel, le dio, a tu siervo, el profeta, Elías, en el nombre poderoso, Jesús, permite que, cuando comamos, este pan, se transforme, en carne, de cordero, esa carne, de cordero, o sea, tu carne, y Señor, para que, tú puedas decir, de nosotros, tu iglesia, hueso de mi hueso, y carne, de mi carne, y que, cuando tomemos, el vino, también suceda, lo mismo, y tu ADN, se meta en nosotros, ayúdanos, a permanecer, a través, de este acto, profético, esta ordenanza, este mandamiento, en el nombre de Jesús, santifica el pan, santifica el vino, comamos todos juntos, en el nombre de Jesús, en este momento, Mientras comes ese pan, dile Señor, por favor, permanece en mí, y ayúdame a permanecer en ti, en el nombre de Jesús, levanta, tu copa, y dale gracias, por el nuevo pacto, eso es sangre, bebamos todos, en el nombre de Jesús, oh, gracias, Señor, gracias, 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 bendito Padre, celestial, ministra, Señor, a todo tu pueblo, ministra, todo tu pueblo, Señor, a estos hermanos, que están conectados, por Zoom, pero también, pero también, a los que no están conectados, por ese medio, pero si lo están, por otros, ya sea, las redes sociales, ya sea, la radio, la televisión, ministra, es papito, el vino, por favor, y aquellos, que no se han podido conectar, por ningún medio, en el nombre de Jesús, lanzamos, una bendición, una palabra sobre sus vidas, hasta donde están, haznos uno solo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh, gracias, 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 Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor, oh, en el nombre de Jesús, gracias, por cada uno de ellos, Amén.